Bueno, la verdad que sí, fue una muy buena participación, me encantaría partir en Río con lo que terminé hoy en día acá, así que de ser así creo que, bueno, sería una muy buena participación en Río, ya conociendo a los rivales. ¿Te deja optimista lo que estás viviendo ahora? ¿En la planificación estaba pensado que estuvieran levantando esto en este tiempo? Sí, sí, la verdad que sí, hemos ido tal cual como se lo ha planificado, esperamos poder subir unos buenos kilitos más en la marca, así que contento, la verdad que con el profe ya siempre se ha demostrado que planifica muy bien nuestras participaciones y bueno, espero que esta vez no sea la excepción. ¿Ahora qué viene? ¿Viene Open Caixa de... En Sao Paulo, en Sao Paulo, y de ahí ya prepararnos específicamente para los Juegos Paralímpicos. Gracias. Gracias.